La naturaleza muere y el híbaro está llorando. Ya no se ve el pibre campesino bajar de la montaña por el camino. Ya no se ve el trapiche, el pilón y la maceta, no se ve la carreta, ni de pajas el bollillo. Ya no hay aroma de caña y café, en la montaña el verdor no se ve. Todo se ha ido, como es fumando, ¿qué pasará? Me estoy preguntando. ¿Qué pasará? Me estoy preguntando. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. Ya no hay aroma de caña, no hay aroma de café, jíbaro que puede ser, quizá tú sepas la causa. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. Lo tuyo, lo tuyo en la siembra cámara y tu cosecha llegará. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. Ya no se ve el trapiche, del pilón y la maceta, ni la carreta con bueyes, ni de pajas el bollillo. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. Y barito, ¿qué pasa? Que tu campo se ha secado, caramba, dime qué ha pasado. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. Dímelo. Goza, goza. Goza, goza. Al cuatro. Prodigio Claudio. Goza, goza. Goza, goza. Goza, goza. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. El verdadero en la montaña no se ve, no hay aroma de caña y de café. Ay, ay, ay. Dale, 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 zapata, lamenta, lamenta. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. 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 Oye, llora, 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 jibarito. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. El mundo para ti se pone cada vez más chiquitico. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. Oiga, lo tuyo es la siembra, cámara. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. El híbaro está llorando. Ven y canta, jibarito. El híbaro está llorando. La naturaleza muere y el híbaro está llorando. El híbaro está llorando. El híbaro está llorando. Gracias.